Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, entramos en el último bloque de este tramo del programa. Así es, vamos a hablar ahora que el próximo jueves 15 de agosto el Frente Amplio va a interpelar a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y también a las autoridades del INAHU por la muerte de una adolescente embarazada que además era víctima de explotación sexual y estaba bajo el amparo del INAHU en el departamento de Rivera. La directora del Instituto por el Frente Amplio, Natalia Argencio, ha insistido con que hubo un ocultamiento por parte de las autoridades del INAHU y que no se están atendiendo las situaciones de emergencia que afectan a niños, a niñas y adolescentes. Así que para hablar sobre este tema vamos a recibir ahora a Aldo Velázquez, que es el Vicepresidente del INAHU. Muy buenos días y gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Bienvenido. Tal vez empezar por... Adelante, ¿querías comentar algo? No, quizás por lo que tú ya adelantaste del caso de este adolescente que falleció, dos pequeñas correcciones para comenzar. Primero, que este adolescente al momento del fallecimiento ya no estaba al amparo del INAHU, sí estaba con seguimiento del INAHU, pero ya la justicia había dispuesto la vinculación con su madre. Es real el relato de que se presumía que estaba en una red de trata. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del detalle de eso. Y el segundo aspecto, el tema que plantea la directora de la agencia sobre ocultamiento de la información. Ella, a su vez, también expresó que se enteró por un mensaje de WhatsApp, como si eso fuera algo incorrecto o algo no conveniente. Nosotros tenemos un grupo de directorio de WhatsApp que usamos ya desde la época de Abdala, creo que desde que asumimos el 18 de junio del 2020, en el cual nos comunicamos. La directora de Argencio, por ese grupo, pide informes muchas veces y se le responde. Y incluso traje impreso el mensaje donde la directora general informa de este fallecimiento. Es un mensaje muy corto. Ya había informado que estaba internada esta adolescente, creo que el día anterior. E informa del fallecimiento y la directora de Argencio responde, terrible. O sea, ella en el momento del fallecimiento se entera de la situación. Después, ¿qué pasa? Hay una secuencia así de hechos donde se comienzan a hacer informes que el directorio no participa y no se entera de los informes, a no ser que sea necesario elevarlos a directorio. No todas las situaciones, aún las graves, se elevan a directorio, sino se presume que hubo alguna irregularidad en el proceso. Esta situación de una joven que usted dice, bueno, no estaba al amparo del INAHU, pero estaba por conseguimiento del INAHU, con indicios de que estaba siendo víctima de explotación sexual y que termina falleciendo, no ameritaba el tratamiento en directorio. Según lo que consulté con la dirección que está por encima de la dirección departamental de Rivera, que es a quien le llegan los informes si evalúa, si elevar o no, de los informes no se presumía que hubiera irregularidades en cuanto a la actuación de INAHU. Obviamente estas situaciones son terribles y súper complejas. El tema es que INAHU tiene ciertos pasos que seguir en distintas situaciones y, ojo, no quiere decir que no haya situaciones irregulares, sino que en ese momento la directora estimó que no. Pero para determinar eso no era necesaria una investigación administrativa, porque parte de lo que decía la directora Argencio era, esta muchacha fallece el 8 de mayo, y hasta que no sale en la prensa no se dispone de ningún tipo de actuación y no se dispuso investigación administrativa. Después de que sale en la prensa se forma un expediente que empieza a recibir información, pero lo que ella dejaba entrever era el asunto no se trató. Yo entiendo, digamos, la dirección o la dirección por encima de la dirección que está involucrada puede tener una posición que no es realmente la situación, porque quizás las responsabilidades justamente estaban ahí. Bueno, esta no era la dirección de Rivera, sino la superior, que es la dirección territorial, que es sobre todo las direcciones departamentales. Claro, pero ¿con qué actuaciones se podía entender si hubo o no hubo irregularidades? En base a los informes y al deber ser de los pasos a seguir. ¿Pero para eso no es necesaria una investigación administrativa? No. No. No siempre. Eso es lo que lo consulté yo ayer en una reunión con el presidente y la directora general, que también es abogada, y la directora de jurídica. Les consulté si sí o sí tenían que haber elevado eso, y me dijeron no, eso lo evalúan y se eleva o no. Todos estamos en conocimiento, incluso la directora de Argencio, y ninguno pidió una investigación administrativa hasta que se salió en la prensa. Allí la directora de Argencio planteó algunas dudas, luego de la nota de prensa, y nosotros acompañamos la investigación administrativa por esas dudas que planteó la directora de Argencio. Pero hasta ese momento no había... Me imagino que estás haciendo referencia a la nota que publicó el diario El Observador, que además del fallecimiento de este adolescente de 16 años, que ahí me gustaría hacer una puntualización porque tú decías cuando fallecido ya no estaba bajo el apario de Linau, pero toda la situación de explotación sexual de ella y de otras tantas niñas de 10 años, por lo que relata la nota del diario El Observador, de 10 años en adelante, aparenta ser permanente, con conocimiento de las autoridades, niñas y adolescentes que entran y salen de los hogares y son víctimas permanentemente de explotación. Entonces a mí lo que me pregunto es cómo esa situación no se atiende como grave y urgente y se toman medidas graves y urgentes ante niñas que ya son completamente vulneradas en todos sus derechos desde el momento en que tienen que pasar a vivir a Linau y no poder estar con su familia y que dentro y bajo el amparo de Linau se le siguen vulnerando todos sus derechos. A ver, ahí consigo en gran parte de lo que estás diciendo, son situaciones graves y urgentes y así las consideramos, igual que otras que tenemos graves y urgentes también relativas a violencia y relativas a salud mental de los adolescentes. Y voy a la segunda parte de lo que mencionaban, que era el tema de la interpelación, que el tema de fondos, el sistema de protección especial y especializado, que sí, que Linau tiene problemas graves. Yo traje una nota, no solo del sistema de protección, sino que es general, es el Linau tiene problemas graves de gestión interna, que lo detectamos desde que asumimos, es una nota de enero del 2022, donde yo reclamaba más controles y avanzar hacia una gestión más ordenada. Nos reclamaba a nosotros mismos, planteaba que tenía que avanzar en ese sentido. Linau es un organismo hipercomplejo, que tiene 5.100 funcionarios y tiene más de 15.000 tercerizados a través de asociaciones civiles, que también dependen de la institución para el pago, para el seguimiento. Tiene más de 1.000 proyectos y tiene una situación muy compleja, que yo considero que parte de los problemas de gestión interna que tiene la institución. Linau es un organismo, como todos saben, del ámbito social. La formación de las personas que trabajan en Linau son desde el ámbito social, sea desde la psicología, desde asistentes sociales, maestros y demás. Y hay poca formación en gestión histórica. No es ni de este periodo, ni de los tres anteriores. Viene de décadas atrás. Eso impacta en que todos los procesos son lentos. Por ejemplo, el directorio tomó una decisión, quizás pasó un año y esa decisión no impactó o no se ejecutó. Nos pasa con obras a veces para arreglar hogares, pasa con muchas situaciones y tiene que ver con ese... ¿De la edad de un niño eso? Es terrible. Hemos tenido situaciones como el pedido de un cupo nominal para un niño para atenderlo por tema de TEA en un centro especial con seis años, me acuerdo de ese caso puntual, el pedido demoró un año en llegar al directorio. Un año. Y uno veía el expediente, el expediente salía de la dirección departamental de San José, iba a la de territorial, de territorial iba al área de programática, de programática al programa, del programa a la directora de supervisión, de la directora de supervisión a la supervisora de ese proyecto. La supervisora veía que faltaba un papel, y lo rebotaba. Cada salto de esos eran 15 días por lo menos de espera del expediente, porque las personas que los tomaban no es el único expediente que toman. ¿Cómo es posible que pase ese tipo de cosas? Justamente esas carencias de gestión que yo planteo. Ese expediente luego iba para el área de presupuesto, dirección general y luego a directorio. En ese caso, generamos un flujo de un mes para ese tipo de cosas, donde el expediente vaya directamente para la supervisora, informe, luego a presupuesto y luego a directorio. Pero ese es un caso puntual donde participé directamente yo, porque nos dimos cuenta en directorio, pero nos pasa en general, nos pasa cuando se encarga a una persona, a un funcionario, por ejemplo, en un cargo superior de dirección, también demoran a empezar a cobrar. Funcionarios que a veces dejan otro trabajo para asumir una responsabilidad mayor y les pasan tres, seis meses para poder cobrar el sueldo que le corresponde. Ahora después, si quieren, vamos más hacia qué cosas intentamos hacer para mejorar estos aspectos. Pero volviendo a lo que es explotación sexual y lo que es la violencia de los hogares, sí, tenemos un problema importante que hemos estado, sobre todo después de la pandemia, primero estuvimos sobrepasados por la pandemia, pero luego apagando incendios en forma constante, tomando resoluciones para problemas como, por ejemplo, se nos incendió un hogar y necesitamos proponer otro, temas de personal, temas de presupuesto. Y sí, hay una carencia importante en esas áreas. Se priorizó el tema de primera infancia en cuanto a recursos. También hace un par de años yo plantee la posibilidad, eso fue en realidad una reflexión que hice, la posibilidad de invertir parte de ese dinero en el área de adolescencia, principalmente para el tema de adicciones, que también es un área donde tenemos muy poco. En ese momento, bueno, se me criticó mucho por plantear ese aspecto. Pero bueno, luego, por lo menos en la última rendición, sí el gobierno destinó cierto dinero para salud mental, aunque no para ENAO, pero sí a través de ASO. No me quiero ir de lo que preguntaba Paula a propósito de la situación. Usted decía, no es obligatorio pedir una investigación administrativa, según las consultas que hizo. La pregunta es, más allá de que no fuera obligatorio, ¿no era pertinente una mayor atención sobre una situación tan grave? Quizás sí. Hemos tenido otras situaciones, no digo quizás con casos de explotación sexual, pero en el momento del fallecimiento, el directorio no conoce los detalles del caso. Conocimos sí que un adolescente que estaba vinculado a la institución había fallecido y hasta ahí era la información que tenía. Y tenían indicios de explotación sexual. No, directorio no, porque esos son informes que tienen en las áreas. O sea, pero cuando ustedes consultaron al área, le dijeron que no había ni responsabilidad del ENAO. Claro, pero nosotros no consultamos al área. El área, si entiende pertinente, eleva a directorio. Entre muchas situaciones que hay, yo traje justo ahora el listado de investigaciones administrativas que tenemos hoy en curso y de sumarios, y tenemos investigaciones administrativas, son 260 y pico, y sumarios 80 y algo. 83 sumarios. Y tenemos investigaciones administrativas, por ejemplo, a nivel de direcciones departamentales, en Paisandú, Cerro Largo, Maldonado, Río Negro, Colonia, Canelones, Montevideo, Montevideo, otra más de Montevideo, Rivera, Colonia, Rocha, 33. Es abrumadora la cantidad de situaciones que se detectan en la institución y que terminan en investigaciones administrativas. A mí me... Generalmente vienen de las áreas. No es directorio que analizó estos 280 casos y dijo sí, elevenmelos para decidir a ver si es investigación administrativa o no. A mí me interesa conocer, desde su visión, que es el vicepresidente del INAHU, dónde estuvieron las fallas de esta gestión en relación al caso de Rivera. A ver, eso lo tiene que determinar la investigación administrativa si hubo fallas. Desde los servicios... Perdón, ¿entiende que el INAHU no falló? En el caso no hay, por ahora, indicios de que haya habido fallas atribuibles a los funcionarios del INAHU. Otra cosa es el sistema si protegió o no protegió. Quizás la falla es el diseño del sistema, el no tener más, quizás, recursos o más... O quizás haya habido una falla en un informe y, por ejemplo, el juez no tendría que haber dispuesto la vinculación con la madre, aunque eso tampoco es la solución, porque la chica dentro del INAHU tenía salidas no autorizadas en forma permanente. Yo les estuve viendo... O sea, es una serie, es un cúmulo interminable de fallas, en realidad. En ese caso y en todos los demás. El tema es que la salida no autorizada no es una falla atribuible a los funcionarios. Los funcionarios están en una situación delicada en estas situaciones de las salidas no autorizadas. ¿Por qué? Porque los chicos, los adolescentes no están presos. Los hogares de INAHU son de puertas abiertas. Obviamente que como cualquier familia, que es lo que tratamos que sea un hogar, se intenta de que los adolescentes no salgan. Pensemos que estos son adolescentes que vienen de un entorno fuera de la institución, que no estuvieron desde pequeños, que vienen con otros problemas, justamente con derechos vulnerados que también afectan a sus comportamientos. Muchas veces se descompensan y terminan con situaciones de destrozar un hogar, de pegarle a un funcionario, de distintas situaciones. Y por otro lado, en algunas situaciones donde algún funcionario ha querido poner límites un poco más fuertes, por ejemplo, hace muy poco una directora de un hogar en Montevideo, también con casos de niños, que niños de 11 o 12 años con salidas que querían, hacían salidas no autorizadas. Se le increpa o se le encarga de que sea más estricta en el control de las salidas no autorizadas. Ella dice, bueno, yo voy a hacer el turno nocturno la directora del hogar para asegurarme porque no he logrado que el equipo corte estas salidas. Se pone frente a la puerta para que no salgan dos niños, ni siquiera adolescentes. Alguien la denuncia, está con un sumario, investigación administrativa, perdón, ahora, separada del cargo hasta que termine la investigación. La investigación puede demorar dos años por la cantidad que hay en la institución o un montón de cosas. Entonces, hay una situación que es muy compleja. Por eso digo, una cosa es fallas, fallas como lo llaman a ustedes a nivel del sistema, otro tema es si hay irregularidades de procedimiento o administrativa. Bien, yo entiendo que usted considera prudente esperar por los resultados de la investigación para contestar esto con más categoría, pero estamos hablando de un caso donde murió una adolescente embarazada que además se presume que era víctima de explotación sexual. Usted como vicepresidente de la institución no puede señalar, no puede ser una mea culpa a priori antes de conocer la formalidad, donde sí pueden haber existido fallas en este sistema. Yo te puedo hablar del sistema, sí. Del caso puntual, no, porque tampoco el motivo de fallecimiento... Pero estaban paradas. Había estado dentro de la... Sí, había estado por eso. Pero el motivo de fallecimiento es un motivo médico. Pero... Pero producto de una secuencia de eventos... No sabemos por qué falleció. De desprotección. Sí, sí, producto de una secuencia de eventos de desprotección. Pero, ¿por qué falleció ella? Tuvo dos paros cardíacos. ¿Sí? ¿Frutos de qué? Eso yo no lo sé y tampoco tengo conocimiento como para decir... Si tuviera esa información para poder determinar cuál es la causa real de la muerte. Una cosa es la muerte, que es terrible, digo, y es... Otra cosa es la desprotección, que coincido, que no solo ella, sino muchos adolescentes que tenemos están en una situación que es muy compleja, es muy compleja porque la institución no es ni de ahora ni, como decía, ni de la anterior. Se viene agravando por una situación también social que presiona mucho con el tema de consumo, con el tema de salud mental. ¿Qué nos falta? Los casos de explotación sexual de chiquilines que están bajo el amparo del INAHU o vinculados al INAHU, según lo que decía Argencio, son centenares por año, ¿puede ser? Sí, no tengo... Estoy pensando en el número porque me gusta tirar números porque yo vi que Argencio tiró varios números que no son reales. Ahora tengo... Yo tengo en los datos algunos, ella habló de más de 300. Son... Son... Sí, ella dijo 300 y algo, el número exacto, decirlo que... Ese es el número de situaciones que se están atendiendo. Igual es irrelevante porque es... No, no, ¿cómo va a ser irrelevante? Lo que voy a decir, digo que el número real es la mitad de esos casos los que se detectaron en el año 2023. Pero... Más de 150 iguales en el entorno. Iguales es enorme. Ese número que ella mencionó es el número total que se estaban atendiendo, que eran de años anteriores más los del último año. Por eso digo que es irrelevante igual... O sea, 150 nuevos casos que el año pasado, pero son 150 en total con el acumulado son 350. Es un número enorme además de que pueda haber un subregistro. De todas formas, esos números de situaciones atendidas no todas terminan siendo o... ¿cómo es? Demostradas. Además, yo presumo que el 99% sí son y en muchas no se puede llegar a las pruebas, ¿no? Pero... Sí, es otra situación. Pero por lo menos hay denuncias... Hay propuestas del presidente, del nuevo presidente también, de nuevos centros regionales para atención específica de salud mental. Hay... O sea, el problema con eso es que se terminó el pedido de gobierno, ¿no? Sí, pero bueno, pero la vida de la gente sigue... Pero ¿hay presupuesto, por ejemplo, para esos nuevos centros? Él lo está negociando, eso. Pero justo, o sea... Ese es otro tema, el tema de presupuesto de INAO siempre ha sido muy desordenado. Bueno, a propósito de eso, Argencio, hoy repasaba la entrevista precisamente antes de venir para acá y hubo un dato que yo no había reparado que me llamó mucho la atención. Ella lo que señaló fue INAO en cuatro años devolvió 60 millones de dólares a retas generales y tiene hoy, de hecho, 350 millones de pesos disponibles para la contratación de recursos humanos que no se están utilizando. Esos números son reales. Sí. O sea, ¿cómo...? Denuncia falta de presupuesto pero no se ejecuta ni... Pero ahí... Pero ahora les digo, 60 millones de dólares... Esos 350 millones son de rubro cero. Y tampoco son los 350, es la mitad, pero igual. Igual es un rubro que es un presupuesto importante. El presupuesto del INAO son 17 mil millones de pesos, ¿no? 18 mil ahora. Y estamos hablando de 350 en el porcentaje que es muy bajo y muchas veces se proyecta algo y luego esa proyección no termina... Termina confirmándose o termina reduciéndose. Eso depende también de, por ejemplo, de los ingresos. Nosotros dispusimos ahora un llamado de ingreso a Montevideo de mínimo de 50 educadores. Si ese llamado estuviera pronto hoy, ingresarían esos educadores y te consumen capaz que, no sé, 40 millones de esos 350. Hay otros llamados en curso. Si no entran, ese presupuesto es sobre. Pero, ¿por qué no entrarían? Si se previó el dinero... Por lo que mencionaba al principio, que son los tiempos de los procesos del INAO. Por ejemplo... ¿Y los 50 millones de dólares que se devolvieron en un contexto...? ahí ella agrega otras cosas que fueron. En el año 2021 se pidió un refuerzo en base a informes de proyecciones que luego no se necesitó y se devolvió la mayor parte de ese refuerzo presupuestal. Se pidió... Después de mitad de año se dijo no vamos a llegar a fin de año. Históricamente le pasaba eso al INAO que no llegaba a fin de año. Se pidió un refuerzo. El primero fue 800 millones y creo que el segundo año pasó lo mismo. Y luego se devolvió gran parte de ese refuerzo. La explicación técnica la tiene el área de presupuesto, pero básicamente fue eso y fue en esos años. Ahora tenemos cierto excedente del rubro cero. Yo soy partidario de hacer más ingresos y más concursos. No lo ha acompañado todavía el presidente Fosati y tampoco la directora Argencio. Yo he propuesto en el directorio que se concursen todos los cargos de dirección, por ejemplo. Ah, bueno, eso es otro punto que señalaba ella que incluso varias direcciones departamentales están a cargo de designaciones políticas no técnicas. Por ejemplo, el propio departamento de Rivera donde se dio todo esto. Sí. Mirá, yo justo, ella mencionó dos, Rivera y Rocha. En Rivera, justo, es el peor caso que podía haber puesto la directora de Argencio para decir que fue una designación política. Es la única persona de toda la institución que cuando asumimos tenía el cargo por concurso presupuestado que concursó hace 30 años. La única persona de todo INAU en cargo de dirección presupuestado estamos hablando de cientos de casos. El sindicato me dijo cuando, si ustedes hacen algún concurso pasan a la historia. Yo planteé muchísimos concursos, no logré que me acompañaran. Recién en el de espectáculos públicos, director de espectáculos públicos lo logré que ya terminó y ahora logré cuatro concursos más que son el de área de informática, dirección de supervisión de primera infancia y me falta uno que no recuerdo ahora. Pero bueno, en el caso de la directora de Rocha yo le pedí que me contara por dónde había pasado ella en su trabajo. O sea, la agencia hablaba de denuncias de acoso laboral. O sea, en Rocha hay una situación compleja y se está analizando qué hacer. También tuvimos en Cerro Largo, por ejemplo, que incluso el director viene de periodo anterior, hubo denuncia de acoso laboral, el área jurídica sugirió sumario, o sea, que los abogados independientes de INAO sugirieron sumario, la directora de la agencia votó en contra. El director presente hablaba también y ese sumario no se hizo. Entonces... ¿Con recomendación del área jurídica de sumario y dos de los directores votan en contra? Sí, exacto. ¿Y eso con qué explicación? Ellos dieron argumentos en el momento de que no eran suficientemente fuertes. Pero la directora de Rocha me dice, por ejemplo, ella fue ya directora departamental anteriormente, es abogada de 30 años en la institución, fue directora departamental de salto en tres años del primer periodo del Frente, del 2005 al 2007, no en este periodo de gobierno. Luego estuvo en comisión, luego también por el Frente Amplio, luego volvió a salto, luego trabajó en el... Se entiende, había sido señalada y en realidad ya tenía experiencia como directora en los gobiernos del Frente Amplio. Luego, sobre la gestión de ella, puede haber cuestionamientos, lo estamos analizando, nosotros no somos tercos, es más, personalmente, justamente, mi foco es en promover las buenas prácticas de gestión, en trabajar en todo lo que es modelos y normas vinculadas al trabajo, la actitud positiva hacia los trabajadores, el formar, el generar modelos, un montón de cosas que, bueno, que yo ya lo he dicho en varias circunstancias, que a INAU le faltan y que van a llevar años... Le falta todo, porque se están vulnerando, lo decíamos recién, cientos de niños explotados sexualmente bajo el amparo del INAU, perdón, no puedo entender que esta situación se pueda... se permita que continúe en el tiempo, es como... escándalo es poco, sinceramente, no encuentro una explicación posible. Si buscan... lo he comentado, lo que pasa es transformar una institución culturalmente, porque no solo es un tema de que podamos tener más recursos para ciertos proyectos, sino que hay que hacer una transformación cultural sino que el dinero ni siquiera llega a donde tiene que llegar. Porque, por ejemplo, el tema de obras. Cuando asumí, detectamos tres obras de cerca de 800 mil dólares en casas que costaban 100 mil dólares. Pedí una auditoría, tres años, nunca se llegó a hacer esta auditoría. Por distintas cosas, por trabas internas, por... Es complejo el panorama. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho o lo que he impulsado? Quizás si no hubiésemos tenido la pandemia, hubiésemos hecho un megaproyecto de transformación si me lo hubiesen llevado. Al tener la pandemia y no poder avanzar en esos años, planteamos proyectos puntuales. Por ejemplo, hicimos un... Ahora, específicamente... Estamos fuera de tiempo por completo. Pero no, simplemente para redondear, trabajamos en mejora de gestión con UNIT, con el Instituto Nacional de Calidad, que hicimos un convenio. Con UTE hicimos un convenio. En INAW, los informes estaban en papel, ahora los informes están empezando a estar digitalizados, se perdían los informes. Da para mucho más el tema. Hay muchísimo para hablar. Vamos a seguir atentos como evoluciona. Aldo Velásquez, Vicepresidente de INAW, muy amable. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.